Buena, buena cabros, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar de Warzone Mobile, aunque este video en especial tiene un lore detrás. Resulta y acontece que estaba en Twitter y me encontré con una comunidad inglesa muy rara que avalaba al Warzone Mobile de forma no irónica. Todo esto confiando en una promesa que hizo Activision hace no mucho de que el juego sería mejorado considerablemente. Y pues bueno, estos fans hacían memes tipo de que el Warzone Mobile pues derrotaría a todos los Battle Royale existentes. Obviamente yo como soy un desgraciado lo republiqué para reírme un poquito. Pero bueno, me pregunté a mí mismo, ¿será que en esta ocasión realmente tienen razón y el juego ha sido mejorado? Y bueno, me picó demasiado la curiosidad así que volví a actualizar el juego después de no tocarlo en meses. Sinceramente las novedades pintaban bastante bien, ahora el juego llevaría una conexión principal con el nuevo Black Ops 6. Los de Activision al fin habían aceptado su triste realidad y anunció de que el juego dejaría de ser compatible con los móviles que no son capaces de correr su juego. Además, una gran variedad de contenido, mejoras gráficas, mejoras en la optimización del juego y un futuro inmejorable con esta nueva experiencia del Black Ops 6. En papel esto suena muy jugoso, así que bueno, aquí está el tío Tracher nuevamente sacrificando su ojete para que me funen a cambio de ver si esto es real o no. Comencemos con los nuevos requisitos del juego, ya que Warzone Mobile ha reconocido su triste realidad y ha aceptado que móviles normalitos no pueden ser capaces de correr su juego. Y bueno, hasta ahí nomás, ya saben que el juego no duraba ni 5 minutos sin parecer un microondas en un S24 Ultra, por ejemplo. Pero bueno, el nuevo anuncio de requisitos se resume a Android 13 y una GPU capaz de texturizar sin blind, entre muchas comillas. ¿Esto qué significa en palabras simples? Pues bueno, no sé si recuerden, en las versiones que teníamos a lo largo del año tenían un problema de que de repente no cargaban las texturas. El anti-aliasing no funcionaba y pasaba por ejemplo por arbustos que no cargaban texturas y bla 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 bla. Pues bueno, una GPU que texturiza sin blind significa que estas cosas las debería hacer de forma correcta sin esos puntos ciegos. Me he asegurado de que el móvil que utilicen este video cumpla con lo que ellos dicen. Un Adreno 730 del Red Magic 8S Pro ya tiene la capacidad suficiente y es anunciado por la misma empresa de Snapdragon. Tiene tecnología BRS para texturizar sin blind, así que no hay excusa Tio Activision, es más, tengo un S24 Ultra que es una generación más nueva que esa. Con este anuncio también, pues muchos móviles actuales de gama baja y de gama media ya no serán compatibles con el juego y no podrán ser descargados a partir de mayo del 2025. Entre los conocidos que algunas personas pueden tener de los que estén viendo este video podría ser la serie de Samsung Galaxy A desde el 10 hasta el 51, los Xiaomi Mi 8 hasta los Mi 10 o todos los Moto G hasta los modelos del 2013. Pues bueno, todos los móviles de esas capacidades, chaito, ya no podrán descargar el juego. La otra novedad grande es que ahora el juego lleva el contenido del nuevo Black Ops 6. Todos los pases de batalla, skins e incluso algunos eventos estarán disponibles tanto en el Warzone original como en esta versión móvil. Algunos. Aparte de esto, el juego se ha renovado y es sin lugar a dudas la última oportunidad del juego de demostrar su calidad. El problema de esto es que muchos creadores de contenido, no solo en la comunidad en español, sino en todos lados, han dado a entender que ahora se convirtió en, entre comillas, Black Ops 6 Mobile, cuando es más falso que yo llegando al millón de suscriptores. Ahora, pues, el Warzone Mobile va a tener un menú renovado con las nuevas armas, accesorios y tarjetas del Black Ops 6. Esto del menú sinceramente poco y nada importa, es más, creo que se ve peor que las primeras temporadas y sigue teniendo los mismos problemas de que las texturas no cargan. Y lo importante que es el gameplay, pues bueno, han incluido mejoras en el movimiento. Ahora puedes mirar hacia varios lados estando agachado y te puedes tirar de panza al suelo como un gigachat. No te digo que tan mal, porque la verdad es que sí son buenos detalles al gameplay, pero de ahí a decir que ahora es Black Ops 6 Mobile, bueno, la verdad es que no sé cómo se tiene la realidad tan alterada. En fin, con todo esto claro, vamos a la review del juego actual. Actualicé el juego en mi Red Magic 8S Pro, activé todas las mejoras posibles de enfriamiento y de optimización. Con este móvil puedo jugar al Genshin Impact al máximo por una hora sin que sea molesto, así que tengo esperanzas fuertes con esta actualización. Mis primeras impresiones son como el ojete, ya que se bugueaba desde el principio, simplemente se actualizaba el juego y se quedaba pegado sin poder acceder a nada. Debido a este problema, tuve que desinstalar el juego y volverlo a instalar y a ver si me funcionaba. Y se arregló, pues no, simplemente nunca me dejó jugarlo por más que lo reinstalaba para ver si podía acceder, se quedaba pegado en el menú y no podía jugar, no podía hacer absolutamente nada. Bueno, mis primeras impresiones de Warzone Mobile son una poronga, literalmente son las 8 de la mañana, lo estoy recién instalando y bueno, se quedó pegado, no sé, se actualizó y se quedó pegado. Y no es un pantallazo ni nada, de hecho mira, lo voy a sacar, es el Warzone Mobile, iniciar juego y ahora se quedó negro, la puta madre. Debido a este problema, pues bueno, lo tuve que descargar en otro móvil, el S24 Ultra, para ver si funcionaba y me pasó lo mismo, con la diferencia que al momento de reinstalarlo sí que pude entrar. La puta madre, 5 instalaciones en 2 móviles diferentes para que recién pueda abrir el juego, esto es surrealista. En el menú ya partimos como el orto, creo que no hay mejora ya que el juego sigue tardando muchísimo en cargar texturas y es más, considero que ahora tarda quizás el doble de tiempo que antes. Lo chistoso de esto es que en el menú corre a unos humildes 26 FPS en promedio, como pueden ver. Esto es surrealista, sinceramente. Sigue demorando mucho el momento de meterse a la tienda y ver el contenido que te ofrece el juego. Aparte de que sin iniciar partida ya notaba calentamiento en el móvil solo abriendo el menú para observar las armas o skin del juego que vendían. Ya solamente haciendo eso el móvil me marcaba que la temperatura era alta. Y vuelvo a repetir, esto no es problema de mi móvil ya que es el que utilizo para grabar todo para este canal. Literalmente cada video que intento sacar de un juego móvil lo saco con la calidad máxima posible. Y jamás he tenido un solo problema solamente con este juego. Aclaración importante, ya no se pueden equipar skins. Yo la verdad es que no tengo tantas, tenían algunas que regalaban en el PS Plus, algunas del pase de batalla y del Amazon Prime. Pero como pueden ver, pues actualmente no se pueden equipar camuflajes dentro del juego. Esto yo la verdad no sé que tan legal sea, ya que quizás en el Warzone de PC te compraste una skin que quieras ocupar acá y bueno, te vas a comer caca ya que no se puede equipar. Ya dentro del juego en partida efectivamente el movimiento ha sido mejorado como ellos han dicho. Quizás no son mecánicas que yo utilicen un shooter de celulares, pero mira, se agradece la pequeña inclusión de lanzarse de panza. Seguramente el único movimiento militar que pueda hacer en la vida real. En cuanto al gameplay te voy a ser sincero, no veo una mejora notable en el rendimiento. Es más de lo mismo, que jugamos 5 minutos con texturas aceptables, algunas cosas no carga, tiene bugs y bueno, poco y nada ha sido mejorado sinceramente y lo veo peor incluso que antes. Mi primera partida fue en resurgimiento y era completamente asquerosa la experiencia obteniendo un promedio de 24 FPS. Como pueden observar, la experiencia no era gratificante y mucho menos en juego multijugador con este tipo de rapidez a la hora de jugar. Mientras más tiempo duraba la partida, que tampoco fue tanto, fueron 7 minutos de partida, pues peor, corría el juego y menos FPS agarraba. Esta partida la gané porque literalmente el 100% de los jugadores eran bots. O bueno, tampoco tengo seguridad de esto, quizás a los enemigos le explotaba el celular en partida y yo no me enteraba. Luego de esto me mandé una partida multijugador en Crash y aquí el juego ya no daba más. 15 FPS en promedio, como pueden observar, es el resultado de jugar Warzone Mobile actualmente en un S24 Ultra. La experiencia fue tan mala que tuve que abandonar la partida para poder bajarle un poco la calidad gráfica y se la bajé al mínimo posible. Una vez pude bajarle todo, volví al juego y subió unos jugosos 19 FPS en promedio. La resolución era tan baja que no podía ver ni a los enemigos que estaban en cierta distancia porque literalmente no cargaban. La inclusión de Black Ops 6 empeoró el juego aún más según mi experiencia. Como pueden ver en este gameplay antiguo que les estoy mostrando de su beta en el mismo S24 Ultra, solía correr a un promedio de 30 o 40 FPS y bueno, ahora apenas llega a los 19. Esto es una baja del 50% de su rendimiento a cambio de absolutamente nada. Es más, en alguna ocasión pensé que era mi móvil y que se había echado o algo así, así que busqué FPS Tester en YouTube con el mismo móvil que tenía para ver los resultados. Y todos los youtubers obtienen resultados casi iguales al mío rozando los 20 o 26 FPS a lo mucho en promedio. Así que en conclusión, esta nueva inclusión de este Black Ops 6 y la supuesta nueva época que todos sus fans nos han estado vendiendo a lo largo de estos días no fue más que una fachada y han convertido el juego en algo incluso peor de lo que ya estaba. Y para finalizar, digamos que hay cosas sospechosas, digámoslo así, no me quiero meter en ningún problema tampoco. Por ejemplo, en Play Store este juego tiene casi 4,5 estrellas. No lo sé Rick, dejémoslo en muy sospechoso, ya cada uno sacará sus conclusiones. Y bueno gente, hasta aquí el video, espero que les haya gustado, espero haber sido sincero con mis palabras. Yo sinceramente creo que ya no hay ninguna otra oportunidad. Esta era la última que había, o sea, Black Ops 6, la mayor importancia de la saga, lo habían incluido a Warzone Mobile, vamos, era la última oportunidad que tenían de optimizar el juego. No lo han hecho, de hecho está peor que antes. Es cierto que tiene ahí su nido de fans muy pequeño, pero no creo que sea lo suficiente como para mantener el juego vivo. Si yo fuera Activision, la verdad es que ya cancelaría el juego, me daría por vencido. Mira, lo intentamos, no salió, salió como el ojete, en vez de estar perdiendo la dignidad del juego y manchando prácticamente la saga, pues bueno, lo cerramos e invertimos en otro proyecto de Call of Duty para Mobile. Yo creo que sería la mejor opción, porque tampoco es que esté generando mucho dinero. Pero recuerden el video de Bloodstrike, sí, Bloodstrike actualmente genera más dinero que un Warzone Mobile. Pero bueno, cada uno ahí que haga lo que quiera. Si la siguen cagando, pues aquí estaremos para hablar de eso. Eso ha sido todo, gente, y nos vemos hasta la siguiente. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!